¿La gente llora tu partida? Sí ¿Te querían mucho? Y dime, ¿estás en la luz o ya vas hacia la luz? Voy a la luz Bien Mucha luz Mucha luz Ahora que estás en la luz, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? A tratar bien a la gente ¿Cómo? A tratar bien a la gente A tratar bien a la gente Ajá Bien Ayudarlos 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 Para que coman Muy pobres Muy pobres, son muy pobres Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Alma? Que ayude siempre Que ayude siempre Que ayude siempre Y lo da a mucha gente Y lo da a mucha gente De Alma Las dolencias de su cuerpo físico Sí Bien Pide autorización a la luz, Héctor Autorización a la luz, ¿qué es lo que está en la luz? Ahora retira de la luz, ¿qué es lo que está en la luz? Para ella, todas sus dolencias, enfermedades Almita, aprovecha la oportunidad y entrega todo eso Se quiere ¿Cómo? Se quiere llevar todo ¿Se quiere llevar todo? Se lo doy Bien, entrégale todo eso Bien Bien hecho Ahora puedes poner en tu corazón agradecimiento Para ti Yo Si Mi 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 , ¿Ya está? Sí Bien Ahora el mito, si el universo lo permite Busca una vida Donde tenga que ver con René Busca una vida Donde se deban algo Donde hubo algún trato, algún convenio Busca de dónde viene esa mala relación con tu hermano Ve muy profundo Uno Ve profundo Dos Tres Ya estás ahí Y dime, ¿ya estás ahí? Sí Cuéntame, ¿qué está sucediendo? Está muy enojado Está muy enojado Me asusta Y dime ahí, ¿tú eres hombre o mujer? ¿O es en esta vida? Sí ¿En esta vida? Sí Bueno, entonces la mala relación no viene de otras vidas, Almita No ¿Quieres pedirle perdón y perdonarlo también? Para cortar de una vez cualquier situación que hubiera en el futuro Sí Para desligarte de ahí y no tener nada que ver con él y sus malos tratos Hazlo entonces, desde lo más profundo Perdónalo y también, si tú hubieras hecho algo Pídele perdón y libérate Lo quiero mucho Lo quiero mucho Ahora desearle muchas bendiciones Porque eso es lo único que podemos hacer Sí Desearle bendiciones y bienestar Para que su corazón encuentre la calma ¿Ya está? Sí Ahora ve bien profundo Encuentra dónde se origina el miedo a las cucarachas Ve bien profundo Uno Dónde se origina ese miedo Dos Tres Ya estás ahí Estoy en una escuela Está oscuro Sabe muchas cucarachas De los salones De los salones De los salones ¿Es una época vieja? Sí ¿Y por qué tú estás en esa escuela? Ah, aquí Ok, es en esta vida ¿Es una escuela vieja? Sí Por eso es que hay tantas cucarachas ahí ¿Y cuántos años tienes ahí, Almita? Cinco Cinco años Cinco años Bueno, ahora que te das cuenta Dónde surgió el miedo Ya lo puedes dejar pasar Ya lo puedes dejar pasar ¿Quitamos ese miedo? No Lo dejamos ahí para que te siga asustando No Entonces no lo llevamos Quiero verlos Entonces entrégame ese miedo Las cucarachas corren Porque nosotros las espantamos Semejantes gigantotes A un lado de unos animales Tan chiquititos Imagínate qué asustan de tener Cuando nos ven Es decir, ahí vienen los gigantes Con sus piezotes Que nos aplastan Porque además eso hacemos No solo las asustamos No, yo no No, no Bueno, pero hay muchas personas Que sí van y luego, luego Les dan el guarachazo Pobrecitos animales Qué culpa tienen Entonces quitamos ese miedo Sí Bien Entrégame ese miedo Yo me lo llevo Ahora esté consciente De cómo estamos sacando eso Estamos sacando ese miedo Estamos sacando Siente Cómo se va ese miedo Ahora solo las verás Sin necesidad de correr Ni de asustarte Se va ese miedo Se va ese miedo Sientes respeto Por esos animales Y por la naturaleza Sin miedo Se va ese miedo Se va afuera Y ahora puedes poner Algo bonito ahí Un flor Eso es bonito Puedes poner muchas flores No solo una Que vaya llenando poco a poco Tu amor Tu corazón de amor De alegría Te sientas contenta Feliz Y ahora que está creciendo Esa sensación en tu corazón De alegría Con tantas flores Ve al momento Donde se origina El miedo a ahogarte Ve ahí Uno El miedo a ahogarte Dos Tres Ya estás ahí Es una alberca grande Es una alberca grande Estoy jugando con mi hijo Estoy jugando con mi hijo Me doy vueltas Con un salvavidas verde ¿Me hablas más fuerte? Con un salvavidas verde Ajá Y colores Estamos muy felices Estamos muy felices ¿Y qué sucede? Un abrazo Sin el salvavidas ¿Lo abrazas Sin el salvavidas? Sí Ajá Ahí está una amiga Ajá Me resbalo Me resbalo Me voy a hundir Me voy a hundir ¿Traes al niño en brazos? Sí Ajá Yo se lo doy Una amiga Se lo doy a mi amiga Y yo me hundí Y yo me hundo No sabía que era una alberca Sí Ajá Y dime quién te saca ¿Quién te ayuda? Yo sola Yo sola Ajá ¿Tragaste mucha agua? Sí Ajá Pero mi hijo está bien Hiciste un buen trabajo con salvarlo, ¿cierto? Sí Eso Y te sientes orgullosa por eso que hiciste Sí Ajá ¿Estás contenta de ser buena mamá? Sí Eso Ahora que te das cuenta Que solamente fue un sustote Y que ese pequeñito está bien Y sigue creciendo sano Y fuerte Ya puedes dejar pasar ese dolor Ese miedo Esa angustia ya no hace falta que esté ahí en tu corazón Ahora entrégame eso que yo me lo llevo ¿Ya está? Sí Ahora esté consciente de cómo me estoy llevando eso Me llevo ese miedo Ya pasó Ya pasó Vámonos, 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 fuera Y ahora puedes poner las caritas sonrientes de tus hijos La alegría que te da tenerlos ahí cerca contigo Sí Ahora viaja lejos Bien profundo Encuentra Encuentra El origen Del miedo A que te falte la comida para tus hijos Encuéntrala ahí El origen de la comida para tus hijos Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Y no tengo dinero Y no tengo dinero Voy en la primaria Voy en la primaria Tengo las madres Siempre tengo hambre No tengo lonche No llevaste lonche No Y siempre traes hambre Sí No me van a ver Sí, mamá, lonche Solo de frijoles, pero no me gusta No me envuelvo en aluminio, pero no me gusta Me da asco Me da asco ¿Cuántos años tienes ahí, Alma? Sí No A todos les dan lonche Sí, tienes razón Y tú eres la única que no tiene lonche Sí De frijoles en aluminio que eso no te gusta Y es que eso a nadie le gusta Si está feo Pero yo te voy a decir un dicho Que decía mi abuelito Decía que en la vida Nosotros Tenemos Vacas flacas Y vacas gordas A los diez años En tu casa Había vacas flacas Donde no te daban No había Por eso pasaste hambre Sí Y después llegaron las vacas gordas Donde había Y comías bien Y después posiblemente hubo otra temporada de vacas flacas Y mi abuelo decía Hay que guardar cuando haya de las vacas gordas Para cuando estén las vacas flacas Ahora que ya eres una mujer adulta Que sabes de esos dichos tan sabios de los abuelos Vamos a ahorrar un poquito Para cuando lleguen las vacas flacas Pero ya no necesitas preocuparte Ni tener ese sentimiento ahí en tu corazón ¿Cierto? No Entonces lo dejamos pasar también Que se vaya Bien Bien, entonces permite que ese miedo se vaya Ya no hace falta Angustia Angustia Un quinto no ves a mis hijos Me dice que no les dan bien de comer Me gusta Angustia Ya sé Ahora permite que se vaya ese miedo Todas las mamás, todas Sentimos la misma preocupación Y eso nos permite procurar a nuestros hijos y alimentarlos Y cuidarlos y quererlos Por eso esa angustia es importante que se quede allí Cuando empieza a crecer Ya no funciona porque se vuelve algo disfuncional Por eso ya no funciona Entonces dejamos esa angustia pero sin que crezca Listo Y ahora que estás perdonando Que estás poniendo amor en tu corazón Y sacando las cosas que ya no hacen falta que estén ahí Yo te quiero preguntar, Elmita ¿Estás dispuesta a perdonar a papá su alcoholismo? ¿Su abandono? Sí Bien, entonces hazlo ¿Estás perdida? Sí No sabe Sí, no sabe Él quiere Y ese es un trabajo personal e interior Ese es el trabajo suyo Es su aprendizaje También estás dispuesta a perdonar a las parejas Te liberas Te liberas de todo de una vez Ya, basta Perdona entonces a todo mundo ahí Sabiendo que perdonar No es estar de acuerdo Ni aceptar lo que pasó Simplemente es liberarnos Para vivir una vida Una segunda etapa Bonita Libre Tranquila Pon ahí a todas las personas que te han lastimado y ofendido No es aceptar No Tampoco es ser amigos y salir corriendo y abrazarlos No, tampoco No Perdonar es liberarnos de ellos Y liberarlos Liberarlos también porque Nosotros también a veces hacemos cosas Pon a todos ellos ahí enfrente Familiares, amigos, exparejas Todo el mundo ponnos ahí Hay que liberarnos para no seguir sufriendo Cosas innecesarias Y si estás lista Los perdonas Los perdonas Ya no me importa ¿Cómo? Ya no me importa Eso Eso es lo mejor Que dejen de tener valor E importancia para ti Esos resentimientos añejos No sé, feliz Eso Porque la felicidad Es la que terminará De sanar tu cuerpo Y entre más salud Y vida Tus hijos están cuidados Y protegidos Saca todo eso de ahí Que ya no hace falta Que no te enfermen Los resentimientos La tristeza Suelta todo eso Y ahora prepárate Porque vamos a regresar ¿Estás lista? Sí Ahora yo voy a contar Del uno al cinco Almita Y con cada número Te irás sintiendo más feliz Libre Una mujer rejuvenecida Sana Ya autorizaron Una mujer lista Para iniciar una segunda etapa En su vida Llena de amor De libertad De comprensión Llena de vida De salud De entusiasmo De alegría Uno Estamos regresando Llenamos de luz Cubrimos Llenamos de luz Cubrimos Aquí tenemos otro chakra Llenamos de luz Cubrimos Llenamos de luz Cubrimos Llenamos de luz Cubrimos También a la altura De los genitales Llenamos de luz Y cubrimos Dos Seguimos regresando Y te sientes cada vez más ligera Cualquier incomodidad de tu cuerpo se va Desaparece Seguimos regresando Seguimos regresando Y te sientes muy tranquila Feliz Lista para iniciar esa segunda etapa de vida Libre de agobios De cargas De tanta cosa que uno se va echando a lo largo de la vida Seguimos regresando Cuatro Cinco Despierta ¿Y cómo te sientes? De los ojos tapatíos ¿Tienes ojos tapatíos? Bien Tranquila Tranquila ¿Lista para iniciar esa segunda etapa de vida? Sí ¿Siempre en positivo? Sí Esa es la diferencia, Normita Mantenernos siempre en positivo Porque ninguna enfermedad nos puede tumbar si nosotros tenemos buena actitud Sí hace la diferencia la actitud, por supuesto que sí Cuando las personas se deprimen, se dejan caer, se derrumban Ah, no, pues la enfermedad gana Pues claro ¿No? Y nosotros tenemos mucho por hacer Sí Mucho Sí Y además también nos están esperando que estemos bien ¿No? Sí Almita, quisieras compartir tu experiencia Sí ¿Qué fecha es hoy? Veinti... Dos No me acuerdo ¿Sí? Veintidós De... Julio Estoy Terminaste de aterrizar Ajá Veinti... Veintidós de julio del dos mil... ¿De qué? De junio del dos mil quince Listo Ya ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, Alma? No sé Como... Como quince minutos No sé Serio Como quince... No No Más de una hora Sentí muy poquito